Siguiendo la lista de oradores, le damos la palabra al diputado Cristian Adrián Ritondo, Interbloque, Juntos por el Cambio, Buenos Aires. Adelante. Presidente, muchas gracias. La verdad que me sacó un poco de eje lo que acabo de escuchar. Primero porque se fundamentan distintas cosas, me parece que hoy tendríamos que estar festejando que acá hay un proyecto que más allá de todas las diferencias estamos trabajando juntos, que llegamos a un acuerdo. Le quiero recordar a ese diputado que el primer proyecto presentado en esta materia, del cual ha tomado gran parte desarticulado, es presentado por mi firma y 15 diputados de mi bloque, entre los cuales está el presidente de Vivienda. Que fue a partir de eso que empezamos a trabajar junto con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA. Una UOCRA que hoy tiene un 38% menos de trabajadores que tenía cuando el señor el diputado propinante no se construía nada en la Argentina. Son los mismos que hoy dicen esto, son los mismos que decían si los argentinos van a comer cemento porque no tenían nada en la heladera, por la cantidad de obras que hacíamos. Entonces me parece que vamos confundiendo y buscamos al enemigo en otro lado y hoy me parece que lo que tendríamos que estar es festejando, que más estando en un año electoral, fuera de la política, atendemos una situación real y dándonos una política de crecimiento en la construcción, tal vez y seguramente uno de los lugares donde más trabajadores se pueden tomar. donde rápidamente se recupera la economía y teniendo apuestas a que la inversión del sector privado quede el 70% principalmente en este tipo de obras, lo que es construcción de viviendas particulares invertidas por privados y lo que tiene que ver con obras arquitectónicas de privados es el 70% de lo que se mueve en la cantidad de trabajadores. Ojalá esta ley, que es el espíritu en lo que nos pusimos, recupere 50.000 trabajadores más y poder estar en un número de los 350.000, igual vamos a estar lejanos a los 450.000 trabajadores que tuvo la UOCRA en el año 2018. Entonces esto que trata de aliviar a sectores, proponer incentivos económicos, entendiendo que por cada persona que entra en la obra tiene una cantidad de gremios alineados que aumenta muchísimo más, toda obra necesita no solamente el cemento, la cal, el agua y el ladrillo, sino mueve la industria del hierro, del acero, la industria del plástico, y hace esto, y la industria que tiene que ver con todo el metal mecánica. Hay que pensar que solamente desde el martillo neumático a cualquier herramienta tiene que ver con todo lo que tiene que ver con RIA y mucho trabajo en nuestro país. En cualquier lugar donde se clava una obra, son cientos los trabajadores que tienen principalmente en la construcción de edificios, un porcentaje entre 15 y 18 meses donde trabajan en esa obra y todo el resguardo. La UOCRA tiene un convenio especial que esto da una oportunidad más para tomar mayor cantidad de trabajadores. El incentivo para aquellos que invierten, aquellos que puedan blanquear dinero, se le ha pedido, y en esto tenemos que reconocer el trabajo que hemos hecho en forma conjunta, que aquellos que blanquean tendrán que tener todos y absolutamente todos los requisitos que son pedidos, donde no podrá blanquear nadie que esté impedido por los artículos de las leyes de blanqueos precedentes. Por el otro lado, el incentivo fiscal que tiene es importante porque permite a aquel que construye y que a partir de que sancione esta ley tengan aproximadamente una obra nueva, una obra que no haya llegado al 50% en muchas de las obras que por esta pandemia y el resultado a la crisis económica hoy están paradas, se puedan reactivar y puedan tener posibilidades de generar con lo que antes tendrían que pagar impuestos y estar invirtiéndolo. Lamento también que nosotros habíamos apostado a la reinversión sin parar de ganancias de una obra que podría continuar o comprando un lote a aquellos constructores que hicieron que no fuera aceptada y porque para nosotros habría sido importante porque esto habría continuado. hecho, mire, Presidente, en esto que es el impacto que tiene la obra privada del 70%, tiene una gran importancia en todos los lugares porque la verdad que esta es una ley federal. Creo que lo que se le ha agregado a esto que tiene que ver con la terminación de casas de complejos habitacionales no terminados en el país, me parece un gran acuerdo y que uno tiene que tratar de no volar atrás. Nos pasó a nosotros, volar, la provincia de Buenos Aires era interminable, la cantidad de complejos no terminados, no quiero traer acá para recordar porque vuelvo a decir, me parece importante que hagamos llegado a un acuerdo para votar por consenso de eso, pero las casas de Joclender estaban todas sin terminar y eran muchísimas en la provincia de Buenos Aires. Ha complicado la vida a muchísimos intendentes de toda la provincia de Buenos Aires por convenios que tuvieron que firmar, que ellos eran los que la iban a hacer y nunca la terminaron y desaparecieron. Y muchos intendentes de todos los partidos políticos pagaron graves consecuencias por ello. Así que hoy tenemos que festejar que más allá de estar en un año electoral, un año donde tenemos muchísimas diferencias que podemos discutir, estemos sancionando una ley que reactiva un sector, que da acceso a la vivienda de los sectores más populares, que le da posibilidad de invertir a aquellos que tienen y que podamos crear trabajo para miles y miles de argentinos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Ritondo.